Bien, pues continuamos con el tutorial. Vamos con el segundo criterio de comparación para series de términos positivos. Entonces tenemos de nuevo nuestras series a sub i desde i igual a 1 hasta infinito y la de términos b sub i. Recordamos, a sub i mayor o igual que 0 y b sub i mayor o igual que 0 para todo i perteneciente a los naturales. Bueno, entonces, siendo así las cosas, dos series de términos positivos, lo que haremos es analizar el límite. Este segundo criterio lo que nos dice es que, bueno, cojamos el límite del cociente y veamos, de los términos generales, veamos el límite del cociente cuando n tiende a infinito. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues van a suceder varias cosas. Primero, si ese límite, a esto vamos a llamarlo L. Entonces, si L es L finito y distinto de 0, entonces ambas series tienen mismo carácter. El mismo carácter. Es un resultado que se utiliza muchísimo. Luego, si el límite es nulo, vamos a ver el caso de L igual a 0, adquiere L distinto de 0, pues entonces se va a cumplir dos cosas. Vamos a llamar 2a y 2b. Veremos que es muy fácil. 2a, si la de B es convergente, la del denominador, si esta de aquí, si esta era convergente, entonces la de as también será convergente. Parece que tiene sentido, ¿no? Si este límite es 0, será porque este de aquí está mandando. Y si este está mandando siendo convergente, pues este con más motivo tiene que ser convergente. Bueno, esto es con palabras de andar por casa, pero bueno, para que lo vean. No vamos a entrar en las demostraciones, porque ya digo, el tutorial entonces se extendería muchísimo. Y luego, de la misma manera, podríamos razonar también, fijémonos, que si este de aquí es divergente, si sabemos que esa serie es divergente, entonces, claro, como eso tiene que dar 0, pues entonces esta con mayor motivo tiene que ser divergente. Necesitamos algo más grande todavía para que eso dé 0. Esto, si recordamos la teoría de límites, pues, bueno, los razonamientos, la verdad es que son muy similares, ¿no? Si esta es divergente, pues entonces B también lo es. Y luego, bueno, pues la tercera sería, bueno, realmente darle la vuelta a la segunda. Si el límite es infinito, pues entonces, ¿qué va a ocurrir? Porque, bueno, pues podemos hacer aquí una 3A y una 3B, pero ya digo, bueno, esto ya, si hemos entendido la 2, pues esto es lo mismo, ¿no? Porque aquí ya lo que vamos a decir es que si B es divergente, si esto es divergente, como tiene ese infinito, pues A también va a ser divergente. Y si esta, perdón, si A es convergente, para que esto de infinito, pues B también habrá de ser convergente. Porque si no, va a ser imposible que de infinito. Estos casos los podemos poner, pero bueno, ya se entienden. Si B es divergente, lo que decíamos, vamos a ver si nos ha ido el bolígrafo. Si B es divergente, bueno, pues entonces sabemos que A también tiene que ser divergente. No quiere pintar demasiado bien. Y luego sabíamos también que si A es convergente, pues como hemos razonado, pues entonces los términos en B tienen que ser también convergentes. Con lo cual, bueno, este es un criterio muy, muy, muy interesante y muy, muy utilizado. De hecho, no nos da tiempo en este vídeo, pero vamos a saltar al siguiente. Vamos a poner un ejemplo de cómo utilizar este segundo criterio de comparación para determinar el carácter de un S. Venga, hasta ahora.